Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar un candado. Entonces, para eso, lo primero que haremos es una linea en diagonal, un poquito inclinada hacia abajo, hacia la derecha, como hacia la izquierda, perdón. Luego, vamos haciendo unas líneas totalmente perpendiculares para tener como un rectángulo un poquito inclinado, es decir, como torcidito. Ahora, vamos a sacar por acá una linea, por acá vamos a sacar otra, juntamos, por acá igual, hacemos una linea y juntamos, de tal forma que ya tengamos ahora sí el cuerpo de nuestro candado. Vamos a sacar entonces un arco, que venga más o menos desde acá, por acá igual, así, un arco, que sería como la forma, como el candado, lo que asegura, por acá igual. De esta manera, juntamos aquí en la parte de abajo, haciendo un arco. Y, para terminar, vamos a hacer el orificio, que es donde colocamos la llave. Entonces, para ese orificio, vamos a hacer primero un rectángulo, de esta manera, así, pero sin la parte de arriba. Y, luego, hacemos un círculo grandecito, de esta manera. Y, para que se vea que es hueco, vamos a hacer acá una curva y luego bajamos. Cosa que se vea que tiene algo de profundidad. Y, listo. De esta manera, entonces, hemos terminado el boceto de nuestro candado. Vamos, entonces, a tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces, voy a hacer primero la parte curva, que es como con lo que se asegura. Entonces, viene por acá, por acá igual, y junto esas dos. Haciéndolo un poquito más, como más recto. De esta manera, por acá, por acá, y junto desde acá, algo así. Entonces, ya tengo la parte de arriba. Voy a hacer, entonces, ahora sí, el cuerpo del candado. Voy a hacer primero la parte lateral, de esta manera. Bajo. Y hago, entonces, las líneas horizontales. Esta. Luego la de arriba. Y luego la de más arriba. Que no es continua, sino que se encuentra con esta parte curva. Y para terminar ahora, vamos a hacer acá el orificio donde colocamos la llave. Entonces, hacemos primero el rectángulo de abajo. Luego el círculo. Y la linecita que le da ese efecto de profundidad. Podemos hacerle un par de linecitas. Que se vea que no es totalmente liso el candado. Y después, ya solo nos quedaría borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Después de borrar, ya podríamos colorear nuestro candado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!